Hola amigos, existe la regresión en el autismo. Hace poco vi un vídeo de una chica, un adulto con autismo que asegura que las regresiones en el autismo no existen. Sin embargo, ¿qué es lo que la ciencia nos demuestra? Diversos estudios científicos documentan que las regresiones o el autismo regresivo existe por lo menos un 30% de las personas diagnosticadas. Es considerado un subtipo de autismo en donde las habilidades previamente adquiridas se empiezan a perder. Hay un desarrollo los primeros dos años, un neurodesarrollo neurotípico y después empiezan a perder estas habilidades. Anteriormente, esto se diagnosticaba como el desorden desintegrativo de la infancia y tenía un pronóstico bastante desalentador y severo precisamente porque se desconocía su etiología y era una regresión prácticamente global en todas las áreas. Hoy en día ya no se diagnostica de esa manera. Ese subtipo de autismo ahora simplemente se pone dentro del espectro. Ese es el diagnóstico. Mi hija cae en ese subtipo de autismo precisamente el neurólogo de ella que es un investigador con varios trabajos científicos realizados a través de la Universidad de Loma Linda se interesó en el caso de mi hija precisamente porque yo documenté, documenté ella desde antes de su regresión, durante la regresión y ya cuando había una regresión total. Esto significa que mi hija hablaba, hablaba, cantaba, dibujaba, jugaba, todo su desarrollo fue neurotípico, demostrado, hasta después de los tres años. Ella empezó con pérdida del lenguaje que correspondía a infecciones que ella tenía, que la tenían en cama y cada vez que ella tenía una infección y fiebre iba perdiendo su desarrollo, perdiendo palabras, perdiendo habilidades. Hasta que en un lapso de más o menos tres o cuatro años ella perdió todas sus palabras. Y tuvo un nuevo diagnóstico que pasó de ser un autismo leve, pasó a ser un autismo severo con discapacidad intelectual. El neurólogo de Kira, el Dr. Michelson, nos explicaba que cuando esto sucede, estas regresiones tienen una raíz patológica. Hay una patología involucrada en regresiones de este tipo porque no es normal que un cerebro esté en desarrollo neurotípico y de repente viene un trastorno del neurodesarrollo, se pierdan habilidades y termine en el espectro del autismo y con una discapacidad intelectual. Desgraciadamente, la historia de mi hija es la historia de varios niños. Como les había comentado, está documentado que hasta un 30%, incluso en algunos estudios un 32% se ha encontrado que son personas, son niños que han tenido regresiones después de haber tenido un desarrollo completamente neurotípico. Hay incluso estudios en donde se han buscado biomarcadores, marcadores biológicos, digamos, en donde se pueda justificar esa regresión. Y han encontrado que en estos casos, las podas neuronales han sido anormales, que hay una activación de las microglías, que estas son células inmunes en el cerebro. Cuando estas se activan y quedan crónicamente activadas, hay una falla en la poda neuronal. Esto podría explicar las regresiones, hay muchas otras posibles causas, pero es patológico, no es normal y este subtipo de autismo regresivo existe, es muy real, muy real. Yo sé que en la comunidad de la neurodiversidad este movimiento extremista lo niega rotundamente, pero negar que existe el autismo regresivo es como negar que existen los leones solamente porque en tu área no existen, porque no habitan ahí, pero existen en algún lugar del mundo. Y así es en muchos de los casos de los niños que tuvieron este historial de un desarrollo neurotípico y que perdieron todas sus habilidades y terminaron con un autismo severo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.